Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y llegó la hora de nuestro encuentro semanal. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud, que nos brinda toda la información y también las herramientas en salud necesarias para que podamos, en caso de necesidad, ponerlas en práctica. Comenzamos la edición del día de hoy con nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, quien nos habla sobre el bruxismo. El bruxismo es una enfermedad muy silenciosa. Es un hábito, es el hábito de apretar la mandíbula, es el hábito de rechinar los dientes y se va a producir tanto durante el día como durante la noche. Generalmente los episodios más fuertes son durante la noche, pero es importante que el paciente sepa que se bruxa también durante el día. Nos afecta al 70% de la población y cada vez más frecuente se diagnostica en edades tempranas. Está muy relacionado con episodios de estrés. Ese apretar, ese rechinar de los dientes va a generar una hipersensibilidad en nuestros pacientes. Además que se va a empezar a ver en la boca signos muy característicos como facetas de desgaste. El paciente va a notar que se le empieza a retraer la ansía, que se empiezan a ver los cuellos dentarios, porque al apretar la mandíbula la función masticatoria, la posición no es la correcta. Eso en vez de las fuerzas ir al macizo cráneo facial donde fisiológicamente deben de ir, genera tangentes que producen varias patologías, sobre todo en todo lo que es la inserción, el hueso y el ligamento del diente. Todos los tratamientos van a estar destinados a aliviar, son tratamientos paliativos para sacar esa sensibilidad del paciente y devolverle al paciente el confort. El paciente lo que va a notar es que generalmente va a amanecer con los músculos de la cara muy tensos, va a tener dolor en el cuello, va a tener dolor en las cervicales, puede pasar periodos diurnos de somnoliencia porque no está descansando correctamente. Y muchas veces en el tipo de bruxismo de mordisquear los dientes, y digo bien simple el término, es su compañero de cama quien advierte que está bruxando. Y ahí es cuando debemos realmente consultar porque como dijimos al principio es una enfermedad muy silenciosa. Lo que vamos a hacer es instaurar dispositivos oclusales estabilizadores que lo que van a hacer son las placas mío neuro relajantes, que es una placa transparente que va en el maxilar superior y esa mandíbula que se está mordiendo y apretando en lugares incorrectos se va a reposicionar donde la articulación, los músculos y los ligamentos, todas las fuerzas sean correctas y estén en equilibrio. Eso va a apaciguar nuestro sistema además de evitar ese desgaste permanente de los dientes. El paciente va a descansar mejor y va a aumentar su confort y calidad de vida. Por otro lado, en casos más severos donde las estructuras dentarias por ese bruxismo tan grande se han ido desgastando, tenemos que rehabilitar con restauraciones esa dimensión vertical que el paciente perdió. ¿A qué me refiero? Un paciente que tiene que morder en esta posición va a tener la mordida cubierta porque los topes, las muelas, se han ido desgastando. Está mordiendo con los dientes anteriores, que eso no es correcto y a través de restauraciones se aumenta y se le devuelve al paciente la dimensión vertical generando los espacios para una correcta función. Bueno, como siempre estamos a las órdenes y en el consultorio siempre brindando e intentando de todas las maneras aumentar su calidad de vida. Hola amigos, ¿cómo están? Recuerden Recuerden que los niños de menor año no tienen, de un año no tienen que usar tapabocas. Los demás niños, o sea de 10 años o de 5 años, no tienen que usar tapabocas como los adultos. Y si venís de la calle tenés que lavarte las manos, tuchate o usa alcohol en gel. Toma las medidas de precaución necesarias. Chau amigos. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Alberto Elbaum. Hace muchos años que estoy trabajando en el tema obesidad y calidad de vida. Tenemos nuestra clínica que está atendiendo ya a más de 20.000 pacientes. Hemos ayudado a bajar más de 500.000 kilos. Y estamos con una nueva propuesta desde hace algunos años que se llama adelgazaronline.com Esa propuesta tiene lo mismo que cuando usted viene a nuestra clínica en forma presencial. Llevamos la propuesta a su casa. No importa donde esté, no importa qué es lo que haga, con adelgazaronline.com Usted desde su casa, con una computadora, con una tablet o con su celular, conectándose a través de nuestra plataforma Zoom, va a poder tener a los médicos y a los profesionales haciendo este grupo con usted y con el resto de sus compañeros desde donde usted esté, en cualquier lugar, tanto del interior como del exterior. Adelgazaronline.com te va a ayudar y adelgazaronline.com te cambia la vida. Date la oportunidad. Este programa es presentado por Holt. Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. ¿Y sobre qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cuáles son las causas de la sinusitis? Nos informamos con el doctor Carlos Quintisiler. Es un padecimiento inflamatorio de las vías aéreas superiores que involucran las cavidades que comunican con la cavidad nasal, que se llaman senos paranasales. La inflamación de los senos paranasales puede tener muchos factores predisponentes. Uno de los más frecuentes son las infecciones virales respiratorias, que se presentan predominantemente en la temporada invernal. Contaminación ambiental es otro factor predisponente. El tabaquismo. Y básicamente lo que sucede es que hay una inflamación generalizada en los senos paranasales que se traduce en dolor, pesantez facial y sensación de moco persistente que fluye de la nariz hacia la garganta. Uno de los síntomas comunes es la cefalea o el dolor de cabeza. En otros pacientes se refieren dolor dental cuando el seno maxilar está involucrado. Y un síntoma muy común es la sensación de nariz tapada y de flujo de moco persistente hacia la garganta. Se diagnostica por la historia clínica de la sintomatología del paciente cuando necesitamos apoyarnos por algún estudio adicional. El siguiente paso es hacer una endoscopía en consultorio, que es una endoscopía con un endoscopio rígido de 4 milímetros que nos permite explorar la cavidad nasal en su interior. Adicionalmente a la endoscopía, el estudio de apoyo es la tomografía computada de senos paranasales que nos va a permitir identificar con precisión la presencia o ausencia de enfermedad en cada uno de los senos paranasales. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas otras cosas. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Hacés cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando la iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora, pues, así. Esta era yo. Los grupos son todos, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mi vida. Ahora sí soy yo. Me quiero, me gusta. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también los podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora, no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 8781. El próximo 28 de septiembre es el Día Mundial del Trasplante de Médula. Es por ello que invitamos a Jorge Lamela para que nos brinde su testimonio. Yo soy un trasplantado de médula, autotrasplantado de médula. Por suerte, acá en Uruguay se da mucho el tema del trasplante y autotrasplante debido a que es una técnica en la cual puede salvar la vida del paciente. Uruguay cuenta hoy por hoy con un banco mundial de médula al que componemos que se puede acceder a médula a través de ese banco siendo parte de él, aportando cierta cantidad de donantes. Por suerte, el tema de la donación de médula es en vivo, de persona viva, se hace a través de una extracción de células y se le infunden al paciente que tiene la compatibilidad. Hoy por hoy, Uruguay ya hace unos años pertenece, fue una lucha que aturtuvo también el tema de pertenecer a ese banco mundial porque nos da la alternativa que si no hay un familiar compatible se puede acceder a ese banco para ver compatibilidades. Lo integran hoy mundialmente unos 35 millones de personas, ya se han dado varios casos acá que se ha precisado compatibilidad y se ha encontrado en otros países y hay casos de niños que han sido trasplantados de médula. Y es una técnica que hoy por hoy salva a los pacientes que tienen cáncer. Quien maneja todo eso es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante y con una simple llamada al Instituto uno se puede adherir como futuro donante donde se hace una muestra de sangre, se ve la compatibilidad y se ingresa a ese listado en el cual Uruguay es integrante. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y hoy el doctor Antonio Balatti responde a interrogantes sobre por qué la obesidad afecta la actividad y la respuesta sexual. Una de las cosas más importantes de la disfunción eréctil en el paciente obeso es la disminución de los niveles hormonales de testosterona, la cual la grasa se deposita en los receptores de la misma, provocándole alteraciones del deseo sexual y también así de la erección. Bueno, a estos pacientes hay que hacerlo y tratarlos como lo hacemos nosotros con un equipo multidisciplinario, nutricionista, psicólogo especialista en la parte sexual, el sexólogo, el médico internista. Entre todos podemos ir abordando los diferentes ítems de su patología para poder recuperar su vida sexual. Lo importante es que muchas veces el paciente tiene una importante disminución de su autoestima, que lo encierra en sí mismo y eso le genera gran ansiedad y eso repercute más aún en el aumento de peso. Queremos decirle a todos los pacientes que están en esta situación que consulten, que tenemos soluciones, que hay solución, que tenemos un equipo multidisciplinario dedicado especialmente a ver todo el trastorno hormonal, el trastorno cardiovascular, hacer todo el balance nutricional y unas recomendaciones de tratamiento para mejorar su vida sexual y que puedan disfrutar de la misma de forma plena y espontánea. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Una de las preguntas que nos hacen en Co-Optica es si tenemos el cristal con filtro azul. Es un cristal ideal para pantallas, sea computadora, televisores o luces LED. Es para más bien las personas que trabajan en la oficina frente a una pantalla más de 4 a 6 horas. Es un cristal llamado Futurex Blue Steel. Como pueden apreciar tiene como un filtro azul en la masa, un remanente sepia. Eso es lo que ayuda a que la luz nociva azul no le genere un cansancio, un desgaste en la visión. Así que pueden pasar por acá por Co-Optica. Nosotros tenemos promociones con este cristal para que les quede más accesible, más allá de los descuentos que tienen de parte de los convenios que realiza Co-Optica. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Consultamos al doctor Carlos Vázquez sobre cuáles son las causas y cuál es el origen de la formación de piedras en el riñón. Las causas de la litiasis renal son múltiples. Cerca de 20% de la población tiene litiasis renal. En la mayoría de ellos, de hecho, no tenemos un origen, pero realmente el origen se puede ir en tres. Uno es el genético, así que tengas alguna característica o alguna herencia que haya una carga genética para formar piedras. Otra es una metabólica, que tengas alguna alteración a nivel renal o a nivel de cómo funciona el riñón en cuanto a la filtración de ciertas sustancias, que puede ser calcio, magnesio, fósforo, etc. Y la otra es dietética. La dieta juega un papel muy importante porque generalmente si tienes un bajo consumo de líquidos o si tienes consumo de ciertos alimentos que pueden fomentar la formación de piedras, entonces puedes aumentar el riesgo de formación de piedras. Realmente es esta combinación de tres factores lo que nos va a generar el riesgo de formación de piedras. O sea, qué tanto hay de uno o de otro factor es lo que nosotros tenemos que estudiar para ver qué tanto podemos modificar nosotros el tema metabólico, qué tanto podemos modificar la dieta y obviamente qué tan fuerte es la carga genética para tratar de identificar de dónde viene el origen de la formación de piedras. Para mantener la boca en salud es importante cepillarse los dientes, por supuesto, pero además aplicar una buena técnica de cepillado. Por eso hoy vamos a explicar cómo es la técnica correcta para que se puedan realizar en sus casas. Lo primero que tenemos que hacer es siempre con el cepillo cepillar desde la encía hacia afuera, desde todas las caras de los dientes, desde adentro hacia afuera, por supuesto también por la parte de afuera externa del diente, de la misma manera desde la encía y arriba. Repetir esta técnica varias veces para poder eliminar por completo la placa y de esa manera tener la boca en salud y bien higienizada. Por supuesto, recordar que es muy importante la higiene dental diariamente para mantenernos con la boca saludable. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy, con la especialización que requiere cuidar una persona enferma, es que Dame, servicio de acompañantes, ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asociese a Dame y va a estar en buenas manos, hoy y siempre, en los momentos difíciles, estamos nosotros. 0800 8950, empresa certificada, bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. Dame, servicio de acompañantes. Para mi familia, siempre lo mejor. Home, no más cloro en su piscina. ¿Sabés lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo? No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental, porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800 8781. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. El tratamiento de hidroterapia de colon también se utiliza como método de prevención en diversos estudios. Así lo manifiesta la doctora Rita González. Hola. Hoy quiero contarles que la hidroterapia de colon no solo es un tratamiento para tratar patologías en sí. También se puede utilizar como forma de prevención. Por ejemplo, en los preoperatorios, cuando la persona sabe que va a tener una intervención quirúrgica y más aún si la intervención es abdominal, como sucede cuando operan de vesícula, por ejemplo, es conveniente realizar el tratamiento porque al limpiar el intestino estamos mejorando nuestra inmunidad y nos estamos protegiendo también de tener mayor riesgo o exposición a las infecciones intrahospitalarias o las complicaciones posquirúrgicas. También se puede utilizar cuando es necesario hacer un estudio como una tomografía, una ecografía, una fibrocolonoscopía porque de esta forma el estudio puede tener mayor alcance. En las ecografías, por ejemplo, cuando hay interposición de gases no se puede ver lo que el técnico está buscando. Entonces es mejor ir con el intestino limpio y se tienen mejores resultados en los estudios. También en las fibrocolonoscopías que se les manda a realizar incluso enemas o tomar preparados para limpiar el intestino, les quiero comentar que este método es mucho más sencillo, no es agresivo como otros métodos que se utiliza y la diferencia que hay entre el enema y la hidroterapia de colon. Con el enema lo que se logra solamente es limpiar un sector del intestino bajo, generalmente recto y sigmoides, que estamos hablando de unos 30, 40, 50 centímetros como mucho, pero con la hidroterapia de colon logramos limpiar todo el colon, que es aproximadamente un metro y medio. Para esto solamente requiere de una sesión de 45 minutos donde se coloca una canula muy finita que tiene 5 milímetros de diámetro, se introduce solo 3 centímetros en el ano y por ahí se va introduciendo agua en forma lenta que no es para nada agresivo y que el paciente lo tolera muy bien. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y sobre los cuidados que se deben tener luego de una cirugía abdominal nos informamos con la doctora Gabriela Novello. Primero, lo más importante es que va a requerir el uso de faja completa que vaya desde el surco submamario inclusive hasta el muslo, es lo que yo recomiendo. Una faja que la va a tener que usar 24 horas por un mes. Es fundamental el uso de la faja. Luego va a tener que en las primeras horas de la cirugía, reposo obviamente absoluto, al otro día va a poder levantarse para poder higienizarse, comer y va a tener que deambular un poco inclinada, o sea, con el tronco flexionado sobre todo los primeros 3 días. Luego, de forma progresiva, el paciente se va a poder quedar en bipestación recto y poder deambular de forma habitual como lo hacía previamente. Va a tener que tener un control analgésico y de antibiótico y control con el cirujano plástico a las 48 horas posoperatorio. Luego es semanal el control y vida normal, tanto de actividad física y de actividad laboral habitual, es al mes. Esto es progresivo, no es que durante ese mes no va a poder realizar nada. Sí va a poder realizar las actividades de forma progresiva, lento, para que la recuperación sea en las mejores condiciones, disminuyendo el riesgo de complicaciones y poder volver a la vida habitual y normal al mes. Y en este espacio destinado a adelgazaronline.com el doctor Alberto Elbaum nos habla hoy sobre cómo lograr realizar este plan de adelgazamiento de una forma fácil y efectiva. A veces sucede que cuando comienzo con este plan que nosotros le estamos transmitiendo se me hace muy difícil hacerlo las 24 horas del día. Entonces, nosotros trabajamos con un tip que es muy importante. Solo por mi próxima ingesta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que yo a veces desde el desayuno hasta el almuerzo se me complica, entonces me programo un desayuno saludable que puede ser un té, un café con leche, un yogur, una fruta, y ya me programo para el almuerzo. Entonces digo solo por mi próxima ingesta. Y cuando termino el almuerzo que nosotros siempre transmitimos que el almuerzo tiene que comenzar con dos tazones de caldo, un plato, una gelatina o una fruta, una infusión y un cepillado de dientes, que lo vamos a explicar eso en algún programa, ya me programo para la merienda. Que puede ser igual que el desayuno. Un café, un té o un café con leche, un yogur, una manzana, siempre hablamos de yogures y todos los lácteos descremados entre un año y 99 años, y ya me programo para la cena. ¿Qué quiero decir con esto? Hago que ese día que a veces me parece muy largo y que no puedo cumplirlo porque tengo un día complicado, estoy muy estresado, pueda cumplir aunque sea en cada uno de los eventos con comida. Eso lo llamamos nosotros solo por hoy. Solo por hoy voy a hacer bien las cosas porque si sumo mucho solo por hoy seguramente voy a estar transitando ese camino hacia la delgadez y sobriedad sintiéndome bien, sintiéndome contento, sintiéndome que lo pude hacer a pesar de todas las dificultades que el día se me presenten. Como siempre decimos, te lo mereces, vale la pena, haz el esfuerzo. Vos sos único e irrepetible. Date la oportunidad. Y la doctora Jaquelin Morales responde hoy a consultas y nos informa sobre patologías cervicales. La patología cervical se empieza a manifestar con alteraciones del equilibrio, cefaleas, alteración en el movimiento, vértigos, hasta lipotimia y caída al piso con pérdida de conocimiento, formando un síndrome cervical completo. Es muy complejo. Produce impotencia funcional, el paciente no puede realizar la vida cotidiana, le produce también hormigueos en las manos, una constante sumatoria de síntomas que al paciente lo va invalidando. Hoy por hoy trajimos a nuestra clínica el plasma reticulado, que es un plasma que se le hace el plasma gel que se aplica en forma en las paras vertebrales de la columna cervical y de esa manera se produce la regeneración de lo que el paciente está sufriendo, ya sea del desgaste a nivel de los discos intervertebrales, de la desinflamación, del proceso inflamatorio que está sufriendo el paciente y el paciente vuelve a tener y a recuperar su movilidad y paulatinamente a llevar la vida que llevaba habitualmente. Y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy. Les agradecemos como siempre su preferencia y compañía y les recordamos que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Que nosotros además como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.